¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Están esperando a usted porque si van pues! ¡Pero estoy diciendo a él que yo no van a venir! ¡Yo necesitaré mi piso! ¡Bien, mamá! ¡Ahorita le vamos a dar su primer pago que la suscriptora ya autorizó! ¡Ah, vaya! ¡Ah, pues! ¡Ya están listos! ¡Ya que tienen! ¡Están esperando! ¡Ay, Dios! ¡Ya mero me voy a ir! ¿Por qué? ¡Se quemó el don Manuel! ¿Qué? ¿Por qué? ¡Es que como... ¿Se quemó? ¡Es que sacó el café en el cuello! ¡Y la otra está sentada acá! ¡No lo dio cuenta! ¡Se regó el café en su pan! ¡Todo su bomba! ¡En la mano! ¡Quiero verlo! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Y no tengo nada un sentado para comprar de mel para chapa! ¡Dónde está, mamá! ¡Dónde está, mamá! ¡Ah! ¡Ay! ¿Qué le pasó, Manuel? ¿Qué le pasó? ¡Ay! ¡Me quemé, hombre! ¡Cómo tiene! ¡Me quemé! ¡Ay, no! Es que... ¿Con agua? ¿Fue? ¿Agua caliente? ¡Sí! ¡Con café! El café lo sacó en el cuello. ¡Café! Es que se regó el café en su mamá. ¡Ay, no! Pero... Es que ahí está reglándose, comí la piel. ¡Quiero ver! Y... 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 Y yo me fui a sacarla hoy. ¡Pero no hay un poco más para este! Y Dios que se... Fue sacar la rilla este, ¿ves? Y tiene bastante... ¡Esto! Sí, pues. Y la mitad está pesa. ¡Ay, no! Pues como van a llevar sus cafés, le dije yo. ¡Ah! Para que usted llevara. Sí, pues. Para llevar sus cafés. Entonces... Me fue a traer... Primero fue sacar dos picheles. Y... Lo dejé ahí. Después lo fue a traer el... La mitad. Sí. Lo... Lo tra... Allí me topé. Se resbaló mi zapata ahí, ¿ves? ¡Ay, no! Y si vamos al hospital. Me fui de la... Para que no le cayó la cara. Sí. Me... 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 Lo llevo al centro de salud Quiero ir al centro de salud Aquí Ahí le tienen que limpiar Se le está infectando ¿Qué se echó ahí? Cal ¿Qué se echó ahí? Cal y para calmar el dolor y para que lo revienta ¿Pero quién le dijo que se echara cal ahí? El señor aquí, esta huelma, es fresca, lo va a calmar No, pero eso es delicado, se infecta Lo calmó, lo calmó Pero Vamos Lo peló una vez Lo se empó y salió Y ya no respetó Vamos Le eché Don Manuel Vamos al hospital Eso es delicado Sí, está hinchado Está hinchado Vamos al hospital Sí, para ayuda van a curar Sí, para ayuda van a curar No te quida Ya vio, eso se le está infectando Don Manuel, vamos Los pasamos dejando a ellos Los pasamos dejando a ellos allá Los voy a lavar un poquito Eso allá le lavan Allá van Sí, allá le van a limpiar Y aquí lo eché Salió la cal, salió Se despegó Como por el calor ¿De la cual? ¿O no se fue? Aquí lo eché pomada Para cargarle el nilo ¿Pomada es lo que yo? ¿Cambián tu pantalón? Ahí ya le voy a caminar Los traje Él en la farmacia ¿Ese día? 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 No, pero mejor vamos al hospital Ya nos respete ¿Qué dice doña Marcela? ¿Para qué es mejor que vaya al hospital? Sí, porque yo no le encuentro que le voy a dar ¿Qué le va a pasar? ¿Qué le va a hacer su madre? Me da pena Sí, porque se le puede infectar y va a ser peor Va a ser peor pues Mejor ahorita que le empiecen a inyectar para que sea antibiótico Sí, pues Para que se le seque rápido Sí, pues Sí, pues Mejor vamos Me voy a cambiar Bueno, buscamos la primera opción Que es el centro de salud Gracias a Dios aquí lo van a atender a don Manuel Ya está en la clínica Ahorita yo creo que ya le están limpiando Y le están poniendo algo para que su herida sane rápido Entonces, vamos a dar tiempo Cuando él salga pues yo les traigo la información Voy a acompañar a don Manuel ahí adentro para que Por si necesitan algo que me digan, ¿no? Entonces, nos vemos Bueno, como ustedes pudieron ver La seña salió a hablar conmigo A pedir lo que necesita Me pidió vaselina sin olor, vaselina blanca Esto es lo que les va a servir para hacerle la curación a don Manuel Entonces, voy a entrar y ahorita salimos Y ya está ¿Qué? 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 Le curaron, le levantaron toda la cal que él se había puesto ahí, se la quitaron y ya le limpiaron acá. Le pusieron vaselina. Sí, le pusieron. Y tiene que venir todos los días, Bada Marcela. Ah, bueno. Todos los días, hasta que la señora diga que ya no, cuando ella ya le mire. Porque venía mañana otra vez. Todos los días. Ah, muy bien. Ahí está mi mamá. ¿Va mañana otra vez? Ajá. Ah, bueno. Pero viene. Acá le voy a dejar lo que sobró aquí, hay vaselina y hay gasa. Esto lo trae mañana. Ah, para poner ahí. Para que ella vuelva a limpiar ahí. Para ir a poner ahí. Ajá, ahora es que se va a quedar. Vamos a ir a trabajar. ¿Cómo? Vamos a ir a trabajar. Sí. Don Manuel se queda porque él no puede echar fuerza y ahorita menos. Usted se va para la casa. Ajá. No va a tocar nada. Vamos a ir a dejar entonces. Sí, vamos a ir a dejar a usted y de ahí nos vamos con ella. Ah. Ajá. Va a dejar usted en la casa. Ah, bueno. Ajá. Bueno, don Manuel. Gracias, señor. Bueno. También se me había olvidado decirles que la señor no pidió nada para que él tomara solo para el dolor, ¿verdad? Entonces le vamos a pasar a comprar las pastillas para el dolor porque dice que ahorita todavía lo tiene bien, no se le ha infectado tanto y así nada más puede ella controlar eso, ¿verdad? Entonces, vamos. Doña Marcela, ahorita que ya don Manuel le están curando, trate la manera de que no vaya él a estarse destapando ahí la venda, que se mantenga así, hasta que la enfermera le indique a él que ya está bien, ¿oyó? Sí, pues. Trate en la manera de que él no esté haciendo fuerza con la mano, que ya no se acerque al fuego. Que se esté tomando las pastillas, las que se le compraron el buprofén para que no le duele mucho. Y ya él esté mejor, ¿verdad? Porque eso cómo arde y cómo duele. Sí, duele. ¿Verdad? Entonces hay que cuidar que él esté tomando el medicamento para que no le duela mucho. Sí, no le duele mucho. Bueno, entonces vamos allá donde don Pablo. Ah, ya. Así ya empiezan ustedes a trabajar. La emergencia sucedió y teníamos que hacer primero las cosas de don Manuel, ¿verdad? Porque eso era más importante también, que tenía que empezarse a curar, ¿verdad? Sí, hermano, sí, sí, porque yo lo que digo yo, porque ella está mal. ¿Quién lo va a ayudar? Ninguna, ¿viste? Mi corazón que lo está ayudando, ¿no? Solo pobre mi hija, la fe, mi hija, la luz, la está ayudando, nada más. No hay otra que la ayude. Bueno, mamá, no tenga pena. Bueno, ahorita ya se le compró todo, ya es solo de ver que se vaya a curar al centro de salud, ¿vió? Sí. Va, está bueno, pues, doña Marzala, vamos, pues. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo van? Ya avanzaron bastante, ¿verdad? ¡Aquí no lo había visto! No, no, aquí voy a... ¿Así va a quedar? ¿Así va a quedar? Sí, así. Ah, ¿qué rápido va a avanzar? Lo que nos atrasó un poco es el baño. Entra, pasa, señor. Ahí está, estoy en orden. Hola. No, no. No, bueno. No, nada. No, bueno. No, no.